¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Hazard Ops, digo Hazard Ops, así en brazos rápidos, Hazard Ops, ahí está, juego gratuito, buenísimo, de estrategia, buenas misiones, buenos, bueno, en fin, madre mía, estoy súper motivado, yo estoy con Julio, aquí. ¿Estrategia? Estrategia sale, vamos a ver, chaval, o sea, sale el puto Horus de Age of Mythology, no me jodas, lanza putos rayos, ¿vale? Pero, tío, pero, pero, o sea, ¿la estrategia cuál es? ¿Pegar tiros? A ver, no, a ver, se me ha ido de poca la pinza, pero es que estoy súper emocionado porque es un juegazo free to play de la hostia y es que parece que mezcla un montón de juegos, por un lado... Sí, mayor, 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 estoy aquí contigo todo el día. Sí, 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 pero a ver, es que hemos estado antes hablando y me gustaría transmitir un poco todo el sentimiento ese que tenemos encima. Un diseño de niveles... No, que vayan a ver el vídeo, tío. No, a ver, sí, el vídeo lo van a ver, el anterior vídeo de La Momia 4, impresionante, de verdad os lo digo. Eh, mayor, antes de que sigas comentando esto, a ver, ¿qué pongo? Plague of Locusts, que no tengo ni... Espera, ¿te parece que es como zombies en una ciudad así sumergida? ¡Hostia, en serio! Zombies como en una mina, y luego una ciudad abandonada. Madre mía, ¿tú no querías lo de los demonios? Pregunto. Pero es que lo de los demonios no sé dónde está, tío, pero voy a buscarlo, venga, tú sigue comentando. Vale, bueno, pues el tema es que estábamos jugando un mapa enorme, de verdad súper divertido, muchas veces nos recordaba a un juego o a otro. A mí me ha dejado en plan de pensando que lo que han hecho es coger lo mejor de todos los putos juegos. O sea, había un momento en el que tú entrabas en una zona y aparecían unas momias gigantes lanzándote barriles que parecía el puto King Kong. Luego había momentos que estábamos todos juntos y parecíamos el típico pelotón de película en plan de rollo los mercenarios. Había momentos que había trampas en plan rollo Tomb Raider. Entonces, hay un montón de guapadas. Y entonces estamos empezando ya a pensar, digo, o sea, hay que... O sea, shut up and take my money, ¿no? En plan de, vamos a poner un poco de pasta aquí, vamos a comprarnos, yo que sé, una katana, ¿no había? Y si, hostia, es que... Una fucking katana. Y luego, las sorpresas que nos llevábamos eran increíbles. Estábamos en una tumba y de repente apareciéndonos muertos en una puerta. Dime. Por 10 pavos te puedes pillar, así que es interesante, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Hay cosas que deben estar muy fucking guapas. O sea, hay un montón de movidas. Pero lo que pasa es que las armas a mí me parecen demasiado caras. Eh... Eso es cuestión de verdad. Pero yo creo que me gustaría tener el chaleco este de SWAT. O sea, yo creo que, joder, madre mía, me cago en la... No sé, yo quiero la katana. O sea, ese soy yo y este sería con el traje de SWAT. Es que la puta madre, es que es como lo que tengo, o sea, lo que quiero es vestirme como puedo yo. O sea, digamos que realmente, si me quito esto, es así como iría yo por la calle, ¿no? Menos por la rodillera, no voy por la calle. Lo que pasa es que por 10 euros, en verdad, te dan poco. O sea, te dan poco porque no te da para un arma demasiado buena. Mira, no sé lo que te digo, pero por 0 euros, por 0 euros ya los han dado mucho, tío. O sea... Ay, ay... No, pero la katana cuesta 6.000. Me meteré 10 euros para pillarme la katana, tío. Madre mía, que este juego está muy roto, ¿eh? O sea, os lo aconsejamos directamente, bajaoslo ya, pero ya, y disfrutadlo con nosotros. ¿Qué pasa, qué? Crear la sala. Bien, estupendo. Vamos a probar este de la mina, que tiene buena pinta. Vale, pues... Porque, no sé, el de los demonios total no lo encuentro. Y, bueno, pues, graficazos, ya os digo. Sobre todo, muchas sorpresas. Muy buen diseño de niveles. O sea, por favor, que contraten al que he hecho estos mapas. Los de Battlefield, joder. Ya puedes unirte. Madre mía. Ahí vamos. Vamos a meternos. Join Room. Vamos a ello. Estamos preparados. Start. Ready. La verdad es que lo que me gusta también es que se mete mucha gente y tal. Y acá al final empieza siendo 2 y acabamos siendo 8. Sí, sí, sí. Y eso también cambia un poco el mental game, ¿no? Por así decirlo. ¡Buah, tú! Están muy guapos, ¿eh? Esto es una mina. ¡Lol! ¡Lol! Encima, luego también, es que es eso. Luego el look es en plan de parte Resident Evil, parte Call of Duty Zombies. No sé, es muy llamativo, tío. Es muy interesante, la verdad. Es un juego que... Y supongo que lo van actualizando hoy. ¡Lol! Cinemática aquí desde el principio, qué calidad, ¿no? Sí, tío. ¡Wow! En cierto modo me recuerda al Warframe también. Tío, o sea... Es ese típico juego así en plan gratuito, pero que se la repolla. Venga. Tú y yo solos. Tú y yo solos. ¿Ya vienen o qué? Ah, no, hay uno. Ya se ha metido uno. ¡Oh! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¿Qué? ¡Lol! Es que son zombies mineros. Se llevan casco de mineros. Me encanta la de enemigos distintos que hay en este puto juego. El Sion. El Sion. Es que sí. Es él. Cuidado, cuidado. No pasa nada, no pasa nada. No hay problema, no hay problema, no hay fallo. Madre mía, madre mía. Y es que encima parece haber un montón de mapas. No es como esto de que, pues no sé, de que es un tipo de típico free to play que te puede aburrir porque los mapas son todos iguales, ¿no? También es verdad. Sí, exacto. O sea, la variedad es muy, muy guapa. Es que hay tantos mapas distintos y tantos modos de juego que yo creo que esto va a ser una puta pasada, ¿no? Sí, sí. Yo lo estaba comentando antes con Julio y, no sé, le decía, en plan de, aquí lo único que faltan son vehículos. Hostia, es que yo me imagino venir aquí en... ¡Oh, lol, lol, lol! ¡Detrás, detrás, detrás! Ya, ya. Imagínate venir aquí en un 730 o algo, ¿sabes? No lo sé, pero... Sí, 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 está claro. Yo estoy autoque, ¿eh? Bueno, bueno, yo tampoco voy muy bien. Hostia, chaval. Bueno, eso ha hecho explosión a gascomorro. ¡A la mierda! 3, 2, 1... De nada, tío. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, pero me la llevo yo. Bueno, da igual. Que seas bueno haciéndome KSs, no importa. Pero bueno, como siempre, ¿quién es el que más pajar lleva? Puto privado. Siempre, tío. O sea, siempre soy el que más pajar lleva. ¡Que no, que no, que no! Es un normal, tío. No pasa nada. ¡Joder! Tres, tío. Venga, ya. Venga, munición. Eres mía. ¡Bua, madre mía! ¡Uy, la puta! ¡No! ¡Woo! 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 ¿Sabes lo que te quitan esto de que un toque? Da igual, da igual. Quita el medio. Ya está. ¡La puta madre! ¡Ah! Pues esto me va a osquiar. Ahí estamos. Pues digo, la verdad es que el juego, como Mayor lo ha dicho, mola porque engloba muchísimos tipos de juegos. También le he comentado que era uno como Army of Two también. Sí, se parece un poco también. Cuando la movilidad más que nada del juego hizo. El punto de vista también tercera persona, ¿no? Sí. Lo que es que vas así con compañeros, puedes... O sea, la verdad es que mola, jola. Jola bastante, mola bastante el juego. O sea, digo, para ser un youtuber, la verdad es que cuando Mayor me dijo que me lo agarra no me esperaba tanto, o sea... No, ni yo tampoco. Yo esperaba, digo, a ver, el diseño este, vale, sí, te trae buenos gráficos y tal, pero será una tontería y tal. Pero no, la verdad es que la idea del juego y el diseño, sobre todo, ya te digo, el diseño de mapas es cojonudo. Vamos, abierto la puerta. Oh, shit. O sea, te digo... Las minemáticas me dejan medio loco. Hasta el Cold Zombies tiene que envidiar del diseño de mapas de este juego. Sí, bueno, es que en el Cold Zombies hay algo muy bueno que me parece los Custom Maps. Por lo que yo creo que en realidad... Bueno, los Custom Maps depende que... Que con Zombies, ¿sabes? Porque, o sea... Bueno, sí, el World of War, el único. El World of War, el único. Pero eso te digo que es que, a ver, el Zombies por internet es el World of War con los Custom Maps. La Comps y la Comps también, pero... ¿Qué quiero decir? ¿Tú te crees que hay mapas de World of War hechos por gente que aguanten, sean mucho mejores que los actuales del La Comps? Sí, 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 desde luego, desde luego. Y eso es como, venga, por favor. Es que, ni que fuera difícil, ¿sabes? Que gente amateur haga mejores juegos que lo que se supone que desarrollan en el mundo. Madre mía, madre, estamos fuked. Tío, o sea, un poco. O sea, corre, corre, ese es de los que explotan. Comed balas, comed plomo, cabrones. Sí, eso... Hostia, madre mía, con los atendidores explosivos. Sí, ¿eh? No veo un carajo. ¡Hostia, aquí tengo uno detrás! ¿Qué es ese detrás mía, tío? Está buscando mi ano. No, está buscando tu ano. Venga, vamos. Pues mola bastante, tío. Ya está. ¡Lol! ¿Qué? ¿En serio? Se ha cerrado la salida. Ah, vale, vale, vale. Hostia, es verdad que estoy así por niveles. Resetea los... Madre mía, ¿cuántos de estos hay, tío? ¿Resetea los qué? Los... El sistema de control. O sea, que volvamos a acceder la puerta esta. Vale, ya está. A ver, ¿por dónde será? Por la izquierda o por la derecha. No, no sé, pero no me imaginaba que hubiera, en plan, de un mapa de minas. No sé, pero la verdad es que está bastante bien hecho. Ahora que... Si lo miras bien. Sí, sí. Yo creo que no sé por qué camino ir. Joder, puto veneno, tío. No paséis por ahí, que os entra un ebolazo. Madre mía, vayos. El Donkey por el Donkey por el Stalky. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que está aquí el Donkey Kong. Hostia. El de los barriles. Sí, ese es por eso lo llamo. Estoy fuked, estoy fuked. ¡Pues, la fuked! ¿La fuked? Madre mía. Menos mal que ha fallado. Vale, ya está a punto de romperme la cara. Me han rematado. Madre mía, espera. Me han rematado. Me han rematado. Es que estoy... Aquí estoy, chicos, no os preocupéis. Ya llego a ayudar. Ya está, ya está, ya está. Le tengo. Ya llego a ayudar, ya está Julio. Ya está. Ya llego a ayudar, ya está Julio muerto. ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué vas a por mí, hijo de puta? Pero ya no te mando a mí. Joder, qué ascazo, tío. Me ha entrado el sidazo ahora mismo. ¿Por qué estos bichos buscan mi ano siempre, tío? Es que es tan suavecito, Julio. ¿Cómo lo sabes? Porque el otro día lo busqué. No, mejor no. Dejémoslo, dejémoslo. Nadie quiere saber esto. A lo mejor sí, ¿quién sabe? La puta madre. ¡Muérate, cabrón! Ahí está. Joder. Casi me va ganando en bajas. No, en realidad, ¿no? No, en realidad, no, dice. Soy un poco hijo de puta. A lo mejor. ¿Solo un poco? A ver. Bueno, bueno, bueno. Espérate que llega el carrito. ¡Hostia! ¡Lol! Toma carro de la mina. ¡La buf! ¿En serio? Ahora viene el carrito. O yo pensaba que nos íbamos a montar en el carro o algo. Yo también, tío. Y sale un carro enorme. Hubiera volado, ¿eh? Sí, sí. Espérate, yo creo que ya nos montaremos. O sea, tengo la impresión. Sí, yo también. O sea, que estoy ahí, ahí. Bueno, más que la impresión, la ilusión. Quiero montarme en un carrito. ¡Vamos a montarme en un carrito! Sí, como cuando eramos pequeños y en la compra. ¡Vamos a montarme! Bueno, eso a mí no me duró mucho. Yo era muy grande. Yo empecé a medir 2 pesos a los 12 años. Yo no... Sí. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué? ¿Y este manchazo? ¿Qué? ¿Actualmente pasa? Sí, sí, sí. Ha sido en plan de... Toma. Bukake negro en la cara. O sea, yo como... Vale. Pues nada. Así será un gameplay. Madre mía. Madre mía. Con los de las bombicas. También están aquí, tío. Sí, sí. Pero nos han traído a los de las bombicas desde Egipcio al subsuelo. ¿Qué cojones? Era esto. LOL. Cuidado. Creo que son zombies llenos de explosivos. En plan, zombies kamikazes. ¡Hola, madre! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué hachazo me han metido! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero, pero muérete. Muérete, hijo de puta. Ahora he buscado mi culo, ¿eh? Mejor. Dice mejor. ¡No! ¿Qué? Es el fin. Vale, vale, ya está. Ya está, ya está. ¿Mejor que el mío? Sí, ¿no? Uf, la puta madre. Madre mía, los zombies suicidas, tío. Es que sí. Madre mía. Venga, sube aquí o no subáis. ¿A dónde coño se va? Sí, es aquí, ¿no? Aquí arriba. Sí, sí, es por ahí. Vámonos. Ah, no, 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 no. Ah, se ve que hay que activar algo. ¡Uh! ¡Quita, quita, 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 quita. Vale, ya está. Vamos. Hay dos que han muerto. Cuidado. Oye, ¿han muerto de los muertos por qué? Pues no lo sé. Ah, que están muertos, no nos reviven. Ahora saldrán, ¿no? Ah, sí. Ojalá fuera tan sencillo. Venga, vamos a por ello. Eh, pues será por aquí ahora, ¿no? No sé, pero vamos a coger munición. Yo es que tengo. Ya está, fardando de la munición. Solo sé, voy por aquí. Nos hemos perdido. ¡Cuidado detrás! Madre mía. Yo me pierdo mucho en los juegos. Madre mía. No es raro. La orientación de Julio me está dando miedo. Bueno, vamos a morir por la orientación de Julio. ¿Y por qué me sigues entonces? Esa es la pregunta. ¿Porque tú vas primero? Pero da igual. O sea, eso de seguir activando primero, tío, es muy poser. Es muy poser, dice. ¡Coño! Al primero me lo he cargado yo, al siguiente ya es vuestro. Quitad del medio, tío. Dejad de traérmelo a mí. Vale, ahí viene el siguiente. Ya está, ya está. No pasa nada. Bueno, tranquilitos, tranquilitos. Jodemos con toda esta mierda. Sobre todo si vais vosotros. Delante. Ahí está, me gusta. Me gusta. ¿Han dejado juntos? Vámonos, vámonos. Vale. Voy pillando balitas. Vámonos, átomos. Sí, señor. Para el comercio, me da que por aquí va a venir un señor carrito. Un señor carrito. ¡Wow! Era el carry. Pues por aquí van a empezar a venir carros como locos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡No vale, no vale! ¡Uh! ¡No! ¡Qué puta locura! ¿Quién está haciendo esta mierda, tío? Ven aquí. Sí, ¿verdad? ¿De quién coño son estos carros? O sea, quién es... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién coño me está echando el lefazo verde, tío? Es el de arriba, tío. Aquí hay arriba. Joder, la puta madre. No sé, pero... Dios, vamos, vamos. Lefazos verdes en el subsuelo, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Hala, mierda! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡La puta madre! ¡Ay, Dios! Vete a fiar de un tren. Es en plan, ¿de llego a tener el trabajo? ¡No! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía del amor hermoso! Y ahora tenemos que volver a entrar, en serio. ¡Sí, tío! ¡Joder! Recuerda volver a grabar, ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Estoy en ello, estoy en ello. Es que cada vez que... O sea, yo grabo con el F8 y para revivir hay que dar el F8. Entonces es muy inteligente todo. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Mira, me cago en los escupidores y es un muerto, de verdad. ¡Hostia, que viene otro, que viene otro! Mayor, o lo hacemos juntos o no lo hacemos, ¿eh? Viene de la pistola, vais más rápido ahora que lo pienso. Que yo voy con la ligera, ¿sabes? Soy así, he visto. ¿Se va más rápido con la pistola? Sí, mira. ¡Venga, vamos, corre! ¡Corre! ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Wow! ¡Hala, con el puto lefazo! ¡Me cago en... Muérete, cabrón! ¡Joder, puto! Ya está, ya está, ya está. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Aquí es donde lo hemos muerto antes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Me la he jugado! ¡Me la he jugado! ¡Me la he jugado! ¡Vamos, espera, vamos, espera! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡En serio! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Lol,ol,ol,ol,ol,ol,ol! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre! ¡Es que putos camperos de los zombies! ¡Venga, el siguiente y salimos, ¿vale? Sí, 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 sí. ¡Que viene otro zombie encima! ¡Ya, ya, vamos, ya! ¡Vamos, corre, Julio! ¡Corre, Julio! ¡Aaah! ¡Le he falto, verde! Ahí va eso. Viene el siguiente y salimos, ¿vale? Vale, venga. Hacia el frente. ¡Lol,ol,ol! ¡Ah, pero! ¡Se me ha saltado solo, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡No, no! ¡No! ¡No te rías, cabrón! ¡Que has doido mucho! ¡Has doido mucho! ¡Joder, tete! ¿En serio, tío? O sea, ¿pero cómo ha pasado eso, tío? No, espera, a ver, ¿por dónde va esto? ¡Madre tía! ¡Joder! Pues nos quedan 4 minutos, ¿eh? Con la tontería. No puede ser. No puede ser. Espérate, espérate. Ya verás que no lo pasamos todavía. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Joder! ¡Joder! Voy a pillar a los zombies verdes y al que los creó, a meterlos en los sacos y a tirarlos por... Buah, chaval, madre mía, pero que asco, que asco, o sea, aparte de que me están siguiendo 40.000 zombies, mi pantalla ahora mismo es verde ¡No me jodas otra vez! ¡Imposible! ¿Qué te pasa hoy, tío? A ver, o sea, no, 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 esto no es ni medio normal Venga Vamos a llorar los dos juntos, ¿vale? Esto es irreal, tío, por lo menos que nos dejen morir a gusto y vayamos a descansar en paz, no sé Nos vuelven a traer aquí, tío Nos vuelven a traer aquí a jodernos y tal Es en plan de, a ti te atropella un tren, te dejan aquí ya medio curado con un par de vendas y venga, por ellos, campeón A ver, en cuanto venga, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Que no! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! ¡Ahí, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, eh! ¡Julio, Godspeed! ¡Godspeed, Godspeed, 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 Godspeed! ¡Uuuh! ¡Pero venga, tío! Es que siempre me queda súper... Es que ¿sabes cuál es el problema? Que como voy pegado a tu puto culo, no te... O sea, tú vas al tiempo correcto y yo voy un metro por detrás y me pilla a mí ¿Y por qué vas en mi culo, tío? Mira, ¿por qué no os pasáis todo esto vosotros si le hago respawn en la otra zona? ¿Por qué? Yo ya estoy, o sea, yo ya me lo he pasado ¡Joder! ¡Vamos, mayor jefe, joder! ¡Qué, o sea, qué cáncer, tío! Venga, tío, me he enfrentado a numerosos ejércitos Un tren no me puede parar Me he enfrentado a numerosos ejércitos He ganado miles de batallas del multijugador en el Rome ¡No me puede parar un tren! Es que es eso, tío ¡Joder, con el lefazo verde! ¡Joder, con el puto! ¡Me cago en...! Ya está, ya está ¡Madre mía, con el lefazo verde! Es que de verdad, qué asco da, tío Es que qué asco, pero es que no te dejan de caer, pero no Es, 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 te pega el ébola, ¿sabes? O sea, es... ¡Venga, hombre! ¡Pero si estaba en el puto borde! ¡Mía! Y cada vez, cada vez que hago esto tengo que volver a darle a grabar O sea, tú sabes el escozor de ano que me está dando Eh, no sé, tío, pero... Tío, o sea, no, o sea, esta parte de plataformas ya me está irritando Pero sí que no es tan difícil, en verdad Pero si es que, a ver, si es que, a ver, el personaje está muy bien Y desde tercera persona se ve muy bien Y dices, hostia, qué guapo Pero realmente sufre de una cierta ortopedia Que es lo suficientemente grave como para que me atropelle el tren O sea, esto en el Warframe no pasa Hombre, en el Warframe hay trenes Para empezar Venga, vamos, vamos, vamos ¡Pega la puntereta! ¡Venga, tío! Pero si es que no me da tiempo, si es que no me da... ¡Otra vez, tío! ¡No! ¡No! Pero venga, tío, en serio Y vosotros ya habéis pasado de pantalla Pero bueno, ¿esto qué es? A ver... Decimo noveno intento Me cago en la puta O sea, no, o sea... Primero, cambia a la granada, eso Que se corre todavía más rápido, yo creo Que la que con la pistola Vamos, coño, corre, corre Un maldito botijo con patas Joder, con el de fazo, ya estamos Corre, 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 corre ¡Fuck it, fuck it, fuck it! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! Vale, 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 vale ¿Espera, no entero, no entero Me falta otro nivel Ahora, ahora, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí, 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 sí Ya por fin ¿Qué? ¿Time up? ¿Ahora time up? ¿En serio? ¿Time up? O sea, cómeme La punta del sipot En serio, ¿tengo que volver a revivir otra vez? ¿Time up? ¿Pero cómo que time up? Pero, a ver, ¿qué cojones Ha sucedido aquí? A ver, que alguien me lo explique Que se nos ha quedado el tiempo de la misión, mayor Qué puto retraso tiene este mapa De verdad La pregunta es, ¿por qué yo tengo 80 bajas Y vosotros casi ninguna? Porque llevo media puta hora saltándome La atropella de un tren Por ejemplo, ¿eh? En plan de... ¡Hala! Y acabo de morir O sea, yo lo flipo Pero si es que este tío... ¿Dónde la he entrenado, tío? En los campos talibanes O sea, no se puede ser más manco O sea, tío De la puta volteada Que no le toca el tren y muere ¿Quieres correr, hijo de perra? Lo mejor es que mayor ahí sufriendo No, no, no Lo peor es que cada vez O sea, cada puta vez que me matan Es un vídeo más que tengo que renderizar ¿Sabes? O sea, que son diferentes cachos Y luego tengo que pegarlos todos O sea, un like por eso Es en plan de mayorceter se lo curra porque muere mucho Pues ahí está Madre mía, chaval Ya me lo he pasado No pasa nada Con la granada Yo puedo con todo Yo me lo he pasado con la pistola ¡Ya! Ahí está Mira, como te vuelvas a morir Este fútbol Que dejamos aquí el vídeo, tío Así mayormente se vuelve a morir Y el vídeo se queda aquí No, no, no Aunque me echen la mierda esta verde Ay, ahí va Me he salvado, me he salvado Soy el puto amo Soy el puto amo Soy el puto amo Lo he conseguido Lo he conseguido Envidiadme Ahora me voy a vengar de todos Putos bitches De los que habéis dejado la mierda De los trenecitos en activo O sea, me cago en... Vais a enteraros ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vais a echar barriles? ¿Vais a echar los barriles? Os voy a echar plomo yo a vosotros Se acabó esta mierda Ah, no, que encima ahora los trenes Les protegen a ellos, ¿sabes? Oh, no he visto la puerta Espera, espera, espérate Cuidado Yo hasta que salga el siguiente tren Yo no me muevo ¡No! ¿Qué hacéis locos? ¿Estáis locos? ¿Estáis? ¿Estáis mal? Vámonos Pero no me dejéis aquí solo Cabrones ¡Cabrones! Pero avanza, retraso ¿Qué vais a hacer que me la juegue aquí? Mayor, cedrez que le tenía mi... Madre mía Ahora ya no voy a ver a los trenes De la misma manera O sea, cuando vuelva a las cercanías Le voy a mirar con cara de mala hostia Yo creo En plan mínimo cara de sospecha, ¿no? En plan, ¿de qué va a hacer ahora? Próximo tren, cinco minutos Oh, Dios mío Voy a morir Madre del amor hermoso ¿Ya está? ¿Ya no lo hemos pasado? ¿Ea así, no? Hombre Sí ¡Ea así, mis cojones! ¡Ea! ¡Ea así, mis cojones! Y tío Espérate que esto no va a terminar Vale Esperemos que no haya más trenes Vale No, no, no No, no Lo ha terminado todavía Madre mía Madre mía Madre mía Vale, así Mayor Cete vuelve a haber un tren No, tío No, tío No más trenes Hashtag No más trenes Hashtag Tíos, tíos Hashtag no más trenes Hashtag No más trenes Hashtag salvar a Mayor Cete ¿Pero qué coño es este? ¡Wow! Este es un puto boss ¡Es Sion! ¡Es Sion! ¡No hay duda! ¡Qué puto feo! ¡Qué puto asco que da! No, que me ha dejado un toque A un toque Ay, madre mía Esto es una puta locura, te lo digo Hazar Ops Madre mía Hardcore Ops Deberían llamarlo Madre mía, es que flipa, tío Esto es muy jodido ¡A por ellos! ¡A por ellos! A ver Se acabó ¡Estoy muy quemado, eh! Te lo digo O sea Lo de los trenes me ha dejado Hecho mierda Para el rastre Madre mía, es que también Cuidate, vale como das O que has acabado con los trenes, tío Tío, es que hace tiempo Que no juego al Hype Quest, ¿sabes? O sea Los juegos de pequeño Pequeño De saltar al barrilito Y su puta madre Ya los dejé atrás Hace tiempo Ay, Dios Sí, que he perdido un poco de coordinación arcade, ¿sabes? Ya la practico jugando Madre mía El James habría pasado esa parte un poco más fácil Que le guste la plataforma Pero en verdad eso no tiene que ver con plataformas Eso es correr en el momento Que no, que no, que no tiene que ver con plataformas Si era de hueco en hueco Esquivando el tren No me jodas Un poco más Y parecía el Frogger Eso era Que ahora en el momento Me cago en, pero que What the fuck Pero what the fuck Vale, vale Venga Esto ha sido Como pasar por el Bronx, tío Madre Esto, esto no ha quedado bien Esto me, joder Me apaliza Vámonos Vámonos Tío, es que Es que eso ha sido emboscada O sea, ha sido un gankeo Por parte de los minions No, va a estar Madre mía Madre mía Sí, sí, sí Lo tiene todo Lo tiene todo Pero ya te digo El diseño de mapas es muy original O sea, es que son muy diferentes Sí, o sea O sea, lo de los trenes ha sido Hijo de puta Lo de los trenes va a ser Vale, eso sí que me ha quemado, tío Eso, eso de verdad El pasito No sé, una carrera Una carrera al frente Para esquivar un tren Pues vale, no Pero es que hemos esquivado Toda la puta línea ferroviaria De la C4 de Madrid O sea Espérate, que salen nuevos De estos Pero cabrones, vení aquí ¿Lo haces? Que sí, que sí Que voy No te sulfures No te sulfures Estoy contigo, joder Aunque si matamos a este gordo Mejor ¡Gordo cabrón! ¡Hala! Otro menos Tanto un trofeo de Exorcist Se me va a acabar la munición aquí Con la tontería Venga, venga Pilla Pilla munición A ver Veo a la gente ahí aquí motivada Disparando Joder, es que salen Salen una de gordos Espérate, que ese es el mauleo Apártate Espérate, me he cargado el otro Que es más fácil Oh, la puta What the fuck What the fuck Corre, 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 corre Entiendes lo de que te ha dejado con un toque de vida Sí, 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 sí No pasa nada Ya está muerto Ya le he dejado yo sin un toque de vida Fíjate lo que te digo Yo tengo 100 kills Pues Yo tengo 80 kilos Realmente debería pesar 90 Pero es que no estoy gordo Como esos cabrones que nos acabamos de cagar Es en plan de adelgazar, hijo de puta Para qué Ya está Le tengo Le tengo Coño, salen más por aquí Salen del suelo A ver, en el desierto lo entiendo Por aquí hay un poco de roca, ¿no? O sea, en plan de Te lo estás currando, zombie Zombies mineros, tío Que le agradezco Zombies mineros Empiezan a hacer la del rompehielos con el casco, ¿no? Hombre ¿Acaso lo dudabas? Vale, ya está Acabados Están acabados Estaban fuckered Y ahora están un mazo De esto de que intentes bordear la nube de mierda Venga No hay huevos ahí delante, ¿verdad? Joder que no No, o sea, estoy bien Voy a pillar munición y voy bien delante Sí Por si hay gordos, ¿no? Más que nada Por estar un poco Con defensa O sea, cuando vaya por la calle Vea a un gordo Y a un tren O sea Y a un gordo en un tren Bueno, eso ya Va a ser el acaboso Eso ya va a ser el huevo combo, ¿no? En plan de gritar en el tren Cuidado, un gordo Y luego cuando vayan todos esperando el tren Diré Cuidado, esquivadlo Apartaos Estáis muy locos Todos esperando ahí en el borde del andén Estáis locos O como dirían en este juego Estáis locos Fuera de aquí No, no, no No, no Hazme perdón para tomar el tren Toma el barril Oye, que no, que mueres Te preguntas ¿De dónde saca los barriles, tío? Es del suelo Es que pasa Lo hace tan rápido que no los ves O sea Vacía Vacía La habitación de barriles Antes de que llegues Ah, vale Y además da igual Encuentro una cafetera Da igual Explota Madre de Dios ¡Lol, lol, lol! Todos montan O sea Es en plan de Llega el gordo Y todos a Como en ninjas Aquí en plan A pegar monteretas, ¿sabes? Normal Es que sí, tío No me jodas Somos un Aquí la La de los pavos rangers Estamos haciendo Madre mía Madre mía Matadlo antes de que llegue Joder Que no pega un acelerón El cabrón, ¿no? Mentira, mentira Ya sea quien llevara las olimpiadas Quiero, quiero Quiero a ese hombre Ah, no, que está muerto Es la red de Sion, tío Madre mía Es que sí Es total Pero totalmente Ay, madre mía Venga A por la caja Matadla Eh, ¿qué coño? Hola Hola, gente Hola Estoy un poco encerrado ¿Estás encerrado? Sí, de verdad Gracias, hombre Vale Vale, ya está Sobrevive, Julio Sí, hombre Es más fácil decirlo Que hacerlo, ¿vale? A ver, yo te lo he dicho Y tienes mi apoyo incondicional Ahora te lo tienes que currar tú ¿Pero tú sabes que me engañas Barril del cielo? Eh... ¿Y qué tal si le matas? En plan de consejo De amigo Ah, bueno, claro Mejor vosotros que te fuera ¿Para qué? Venga, ya me lo cargo yo Y te hago el KS No pasa nada ¡Hostia, el barril! ¡Vuala! ¡Vuala! Pues bueno, chaval El señor barril es Pero, ¿por qué estoy aquí encerrado? Esa es la pregunta Oye, te han hecho una trampa It's a trap It's a Julio trap Me han hecho una trampa, tío Madre mía Renfe, me cago en tu puta madre Oh, damn Es todo culpa de Renfe Y lo sabéis Totalmente Son los lacayos de Renfe O sea, los que cuidan los trenes por la noche y tal Son estos ¡Cuidado! Te imaginas que era robar un tren En plan No moro mi gel, ¿no? Claro, tío Ven aquí ¿Quién más entra? ¿Quién más quiere entrar? A ver Recargando Muy bien ¡Seguidme! O no me sigáis Yo cojo la munición ¡Seguidme! De nuevo A ver Cuidado Vale La del bombazo La del bombazo Yo lo voy primero ¡Coño! Lo que ha salido ahí La puta madre Retirada Retirada organizada O sin organizar Da igual Pero retirada ¡Lol! ¿Qué hay más por detrás? Hostia, macho Ya vale de ataque sorpresa Por la retaguardia He muerto Mayor rey Mayor rey Mayor rey Espérate, 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 espérate Espérate Espérate, que esto es una puta locura Venga, venga, venga Dice Dice, cúrame Dice, cúrame Dice, cúrame Vámonos, vámonos 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 de aquí Ya Vámonos de aquí Dice, cúrame Dice, cúrame Espérate un momento Voy a organizar esto un poco A base de bombas Da igual Ahí está No pasa nada Patrocinadas por Mayor Z De estas explosiones Venga Ya está Ya está Ya está Ya está Me debéis la vida ahora O la segunda vida, mejor dicho Porque al principio no se ha salvado Pero ahora sí ¡Ey! Que te emocionas Ahí está ¡Joder! Se tira para adelante Y se encuentra con dos de los tochos ¿Sabes? Yo qué sé, tío No me voy a hacer a ello eso Eres un motivo Un poco Motivado Espérate, espérate, espérate Muerto Es en plan de Mido dos metros treinta Estoy tot ocho Pero no tengo mejor arma que un martillo ¿Para qué voy a venir con un fusil de asalto con el que me lo puedo ganar a todos? Es que los zombies son muy tontos Imagínate que fueran inteligentes Ya sería la putada Hombre Alguna desventaja tienen que tener los zombies, ¿no? Hombre, a ver Los hijos de puta Por lo menos, mira Atraviesan el suelo de roca O sea Yo creo que es una gran ventaja ya Están OP Bueno No toquéis nada Y ese carro menos Espérate que se cae solo Se cae solo No, se cae solo no le he dado yo a un botón, ¿eh? Empuja, empuja, empuja Empuja, dice, pero es que se haga solo igual es mayor ¡Empuja! ¡Ayúdame! ¡Empuja! 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 ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? ¡La puta madre! ¡Joder! ¡Chato! ¡Pero qué cojones! ¡Madre mía! Que me voy a quedar sin balas con la tontería, ¿sabes? ¡Yo muy! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¡Me han rematado! ¡Como si no hubiera mañana! ¡Corre! ¡Oh! ¡Arrastrate! ¡Eso es! ¡Hazme caso! ¡Arrastrate! ¡Vale! ¡Mierda! Esto es difícil, tío Este mapa es una puntada Es en plan ¿Puedo hacerte más cosas para joderte? Ahora aparecerá del cielo Un tren con rotores ¡Corred como si no hubiera mañana! ¡Corred! ¡Vale la puta! ¡Vámonos! Ya está Acabo de salvar la vida a uno ¡A mí me da igual! ¡Mira! ¡Tú ves el puto ver el que me ha lanzado! Que sí, que sí Que va súper avanzado Y es el top puto Amer Pero que yo estoy luchando por mi vida Ahí está ¡Joder! ¡No, no, no! Estoy muertísimo Mayor, no vayas para allá, ¿eh? Mira, si están pillando como cosacos Es como Bien, viene Mayor Y sale Julio corriendo por ahí Como Yo te aconsejo lo ir Ahí está Todo controlado Todo controlado Es que no tengo ni idea Ese es el problema Y luego pasa lo que pasa ¡Ay, madre mía! ¡Cuidado! ¡Camao! ¡Woo! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Eutanasia masiva! ¡Hostia! ¡Woof! Pero, tío, en serio Yo quiero saber De dónde sacan los barriles de explosión ¿Qué pasa? Tocan el suelo A ver, son los barriles de combustible de Renfe Pero, o sea ¿Qué pasa? Que convierten el material del suelo en explosivos ¡Cuidado! Esto es lo que... Este es el día a día De los trabajadores de Renfe Antes de volver a casa Es que hay que detener la conspiración del cercanías Ya tengo título para el vídeo La conspiración del cercanías O la conspiración del cercanías No sé, tío Los trenes de la muerte Cualquier título de esos me valen Espérate Otra trampa Esto es lo que hace que se limpien los trenes Espera, espera, espera A ver, a ver Calma, calma, calma Calma, calma Calma Ahí está ¿Ves? Esto lo paso fácil Esto lo paso fácil Porque esto no era difícil Ay, pues ya está Es que lo de los trenes no te... Venga, hasta luego, chicos Nos vemos Eso era un plan de... ¿Qué tal si nos abandonas un poco más, Julio? No te has ido rápido, casi Y encima te estoy quitando la mitad de los zombies encima Es que no sé Debería haberte dejado ahí a morir En plan, de que ojalá te pudras, cabrón Y yo, abandonaros, tío ¿Abandonaros? ¿Eso que se come? Madre mía Ha sido como, venga En cuanto he visto aparecer los zombies Ha sido como, venga, chicos Nos vemos otro día Yo no sé ni a qué estoy disparando ya Solo veo humo Es como si estuviéramos en una fiesta con cachimba, tío Con muchas cachimbas Las cachimbas del cercanías, tío Las cachimbas del cercanías Es lo típico, tío Es el descansillo De... De los conductores del Renfe Las cachimbas del cercanías Madre mía Madre mía Vaya, vaya fumada que llevamos aquí, tío Joder Esto es mejor que la droga Lo mejor es que somos solo tres Y ahora seis cajas de munición Cuando no las necesitas Cuidado con el gordo Ah, espera que hay dos gordos rabiosos Da igual Tú sigue atrayéndole Rápido Estás haciéndolo muy bien Estás Estás haciéndolo muy bien Así me gusta Así me gusta, Julio Así me gusta Así me gusta, Julio Granadas Tira granadas Rápido Rápido ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre! ¡Me han roto la cabeza! Esto no era... Esto no era normal Pero muere, hijo de puta Pero muere Pero, tío Que no muere Por favor Que no muere ni para atrás Que me ha gastado los cargadores, tío Sí, sí, sí Esto es una fucking locura Pero, tío Esto es... De verdad, tío En serio Pero, ¿cómo corren así, tío? De verdad Es imposible darles ¡Ay! Cuidado ¡Uy, la madre! Ya está ¡Madre mía! Ya está ¡Niquelado! Ya está Vamos, venga Venga Más pa... Más pa... Más pa... Más pa... Que esto se cabe ya aquí Sí, por favor ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No! ¡Eh, eh! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Eh... No, por favor No ¡Oh, sí, nena! En serio Acabamos de encontrar al Kraken ¿El necropedo? Sí ¿Un necropedo? Pero... Eh... Esto... Esto no es serio, tío Esto no es jodidamente... La pregunta es... ¿Esto qué es? ¡Lol! 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 ¿Por qué se le ha ido al truco? ¡Da igual! ¡Tú dispara! ¡La madre! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Que son dos! ¡¿Son dos?! ¡Pero que no sé qué hacer, tío! ¡¿Cómo se lucha contra esto?! ¡No! 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 ¡Portamos el gameplay! ¡Escapamos a Steam! ¡Retirad a la vida real! ¡Retirad a la vida real! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De fucking locura! ¡Pero tío! ¡Pero ni cómo se puede comprar esta tierra! ¡No lo sé! Yo espero que luchen entre ellos porque no va a haber manera ¡Que tengo la pistola aquí! ¡No! ¡No! ¡Queira granadas! ¡Pero mira a la vacío! ¡Madre de Dios! Como son dos, no puedes poder tener puntos lleno de uno, tío. Después de esto, quiero un pin. Por favor, dos. Un par de lais. Sí, tío, en serio. No, fuera uno todavía. Dale, chicha. Dale, chicha. También me llamaba yo, tío. Joder, este no se muere ni aunque le pagues. ¿Pero para qué quiere el necrópodas? Para comprarse necrópodas y putas. Madre mía. ¡Lul, lul! Son tres. Que muera ya, que muera ya. ¡Hostias! No me lo creo. La ropa y la... Y le quité por la ropa. Y esta, bueno, hasta acá le quedan tres. Madre mía. Y si vienen los escarabazos de mierda. ¿Qué pasa por abajo? Esto es una locura. Esto es un infierno. Que no doy abasto. No lo sé. No lo sé. Esto dispara. Qué locura. Qué locura. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto, mayor. Me he muerto. Ah, mierda, lo he intentado. Ah, ahora he muerto yo. No quiero ni imaginarlo. Yo tampoco. Venga, que ya le queda menos. Yo no tengo mucha medida para bajarle también, pero no. ¿Qué va? Si, coja de puta, ha ganado. No me ha dado ya. Al matarlo. Roja vida, roja vida, roja vida. Encima pasa por abajo, tío. Es que... Madre mía. Esto aterriza, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Es que también... Ya, he muerto quien... hues, hues... hues... parent plants... Yo estoy usando la ligera todo el rato, ¿qué quiere decir? Espero que esto no te guste nada, por lo menos. ¡Muere, cabrón! Madre mía los mierdas de... de... de escarabajos. Madre mía. Eh, yo de esto ya me he cambiado a morir nerviosa, tío. Menos más que le queda poca vida. ¡Ay, ay, ay! Venga, 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 acabo de correr, acabo de correr, acabo de correr. Yo te apunto he corrido otra vez. Mira mi vida. Mira mi vida. Mira mi vida. Venga, venga, venga. La madre de Dios. Madre mía. Victoria. He sido el MVP. Joder, que me den un puto bocata por esto o algo, no sé, un pin, unas putas. No, tío, pero es que, o sea, manda unos cojones. Este mapa ha sido difícil de huevos. No, solo difícil, ojalá hubiera sido solo difícil. Pues nada, señoras y señores. Espero que os haya gustado aquí en Hard... No, como una cola. Hard... Hazard. Muy épico. No te tomo un like y nos vemos... En la próxima.